Stephen Strange Me permite un consejo Olvide todo cuanto cree saber Usted mira el mundo por una cerradura Se ha pasado la vida intentando ensancharla Su trabajo ha salvado las vidas de miles de personas ¿Y si le dijera que esa realidad es una de muchas? Yo no creo en las historias sobre los chakras o la energía o el poder de la fe ¿Quieres saber qué veo en su futuro? Posibilidades ¿Por qué hace esto? Hay otro modo de salvar vidas Hay tanto que no sabe Enséñeme ¿Por qué? No, no, no.